Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidas, taurinas, taurinos, a su lectura del mes de marzo de este 2021. Como siempre vamos a hacer una lectura acá de runas alrededor de los cuatro elementos como hacemos siempre y por supuesto decirles de que vamos a estar sacando un animal totem para ver qué totem los está guiando, acompañando en este proceso durante este mes. Bien, vamos a ver primero su lectura para este mes. A ver. Bien, vamos a ver qué runas los acompaña. A ver. Bueno, a ver Tauro, por una parte fíjate que buen mes, un mes muy interesante. ¿Por qué decimos esto? Porque primeramente fíjate que la runa que te acompaña en cuanto a lo que es el plano del aire, del pensamiento, es Wunho. Wunho, recordemos de que es una runa que puntualmente tiene que ver con la felicidad, con la alegría. Y fíjate qué interesante porque en el plano del aire, que es el plano de las ideas, va a ser un mes donde va a haber un gran potencial de ideas en cuanto, no solo a lo laboral, sino también desde lo laboral, pero que me interesa aclarar de que es desde la labor diaria que uno realiza con amor, con felicidad y que te nutre. Es un mes donde va a haber una poderosa abundancia. Es un mes interesante en cuanto a abundancia que justamente, ya vamos a entrar en eso, pero justamente en cuanto a lo que es el plano de las ideas, va a haber gran claridad para percibir cómo aplicar tus herramientas para que te brinden no solamente abundancia, sino también tranquilidad, disfrute y moverte con alegría para fomentar mejor el piso para los próximos meses. Así que el mes anterior trajo claridad, pero este tiene mayor claridad. Claridad nos referimos a percibir bien los aspectos claros y oscuros y dónde hay que aplicar la energía, ¿no? No estamos hablando solo de lo bueno, sino que también vimos dónde había que aplicar la energía para armonizar mejor este próximo año. Bien, entonces, por otra parte, decirte que en cuanto a lo que es el elemento fuego, fíjate de que la runa que está apareciendo es una runa como Nautiz. Nautiz es justamente la runa que representa las necesidades y recordemos de que las necesidades, esto no es una runa, digamos, ni positiva ni negativa, sino que justamente va a ser desde el elemento fuego, desde la voluntad de acción, desde esa energía del día a día que tenemos para concretar y avanzar, va a ser puntualmente un mes donde vamos a estar reconociendo qué verdaderamente necesitamos y haciendo un filtro frente a ver esto que siento que necesito, esto que la sociedad me dice incluso a veces que necesito, si verdaderamente se corresponde con lo que me trae armonía y felicidad. Y también va a ser un tiempo de balance de en qué gasto energía, porque a veces hacemos muchas cosas, pero pocas verdaderamente traen bienestar y algunas por ahí son desgastes y pérdida de energía. Para eso nos sirve esta energía, Nautiz. Si vos sabés aplicar en este aspecto que te estoy diciendo de Nautiz, vas a sacar un extraordinario mes porque te vas a quitar peso para los meses siguientes incluso. Ahora bien, si uno, por así decirlo, cae en el hecho de decir de que todo lo que viene como necesidad lo tengo que concretar, lo tengo que aplicar y no le damos una vuelta en cuanto a reflexión, probablemente pueda volverse un mes difícil para avanzar en cuanto a acción, ¿no? Bien, por otra parte, fíjate de que en el elemento agua te acompaña una runa como Gebo. Gebo es la runa del fluir, del dar y recibir y aparece en el elemento agua, que son las emociones, el plano emocional. Entonces, es un mes de disfrutar. Mira, si estabas conociendo una nueva pareja, una nueva relación, esta es la mejor runa que puede aparecer en ese sentido para las nuevas relaciones porque habla de enamoramiento, de fluir y de que esas personas nuevas aparecen en tu vida de una forma, digamos, causal. Es decir, aparece de casualidad, pero a la vez esa casualidad se corresponde con un momento de disfrute y de merecimiento, de saber disfrutar y celebrar la vida y el amor. Es una energía poderosamente sexual, así que en ese sentido, en cuanto a los encuentros, habla de encuentros particularmente hermosos en cuanto a que no solamente van a alimentar desde lo emocional, sexual o incluso se pueden después transformar en grandes relaciones y también hablamos de grandes nuevas amistades. Entonces, es un mes para en el compartir, disfrutar, que se combina muy bien con Wungho, ¿no? Fíjate qué interesante y por eso está interesante el hecho de saber hacer bien esos balances de qué necesito y qué no, porque a veces por sostener cosas no me permito disfrutar esta clase de otras cosas. Bien, continuando, fíjate de que en el elemento tierra tenés una runa como Fehu. Y Fehu, a ver, es la runa de abundancia por excelencia y el elemento tierra representa tus bases y tu estabilidad. Entonces, es interesante porque es un mes donde va a fluir la energía de la abundancia, pero es una abundancia que viene desde lo que ya venís haciendo, es el tiempo de recolectar frutos. Es un mes para juntar frutos y confiar y recolectar esos frutos y permitirte disfrutar. Fíjate qué particular esta lectura, a diferencia de la que vimos en el mes anterior, ¿no? Pero es extraordinario el mes que se viene. Vamos a ver qué tótem está acompañando a esta lectura particularmente y que se va a estar haciendo presente dentro de este mes. Bueno, el tótem que se hace presente es el tótem del zorro. Este es un extraordinario tótem. A mí particularmente me gusta muchísimo y acompaña muy bien esta lectura porque es un tótem de inteligencia, de astucia, de saber utilizar muy bien, no solo tus herramientas, sino el lenguaje de los recursos que están a tu disposición en el ambiente. Este tótem te va a permitir justamente saber captar desde el elemento aire cómo aplicarte de mejor forma, saber fluir para el disfrute, pero a la vez no dejar de perseguir y saber, como quien diría, saber ahorrar, porque sabe cómo resguardarse para los tiempos difíciles. Es un extraordinario tótem para este mes que, del cual, para poder trabajar con él, yo te recomendaría trabajar y meditar con él puntualmente, tenerlo cerca, grabarlo incluso en una madera, en una piedra, para trabajar con él, consagrarlo si lo sentís. Y para todo eso, para cómo trabajar el tótem, bien. Acá en las tarjetas te voy a estar dejando un video de lo mismo que de las cuatro runas. Hacemos esto porque cada persona individualmente está en situaciones diferentes y es importante de que siempre de una lectura puedas sacar también tus propias conclusiones viendo cómo se comporta cada runa dentro de las lecturas. Para lo cual, te voy a estar dejando a las tarjetas un video en especial al respecto de cada uno de los significados de estas runas. Así que, sin más, espero de que te haya aportado esta lectura. No te olvides de suscribirte a este canal, darle la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones y al final de este video te voy a estar dejando un video en especial donde hablamos desde el aspecto astrológico del mes a mes con otros profesionales, desde astrología, tarot, desde otras mancias que te pueden ser muy útiles porque hablamos del mes a mes de qué influencias iban a estar actuando en cada uno de los meses que al final de este video te voy a estar dejando esos tres videitos súper interesantes que hicimos. Y ahora sí, sin más, que tengas un extraordinario mes de marzo. Hasta pronto. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de este video pero no me voy sin antes recordarte de que tenés todos estos libros disponibles para seguir aprendiendo al respecto del mundo de las runas y de la magia. Te voy a estar dejando en la descripción los links para que puedas adquirir el que a vos te interese tanto desde Smashwork como desde Amazon. Y por supuesto decirte de que no te olvides de suscribirte a este canal. Te voy a estar dejando la página web donde siempre estamos creando artículos al respecto de los videos que vamos viendo para que tengas mayor información. Y por supuesto te dejo otro video que seguramente te puede interesar para que sigas disfrutando al respecto del mundo de las runas. Hasta pronto.